Yo soy Ludo Vico con el pedo Yo soy Ludo Vico con el pedo Yo soy Ludo Vico con el pedo ¿Por qué en el coche de sope no hay luz? Luces ¡Oh! Bueno gente, estoy aquí con el sope ¡Eh! ¿Qué pasa gentiles? Bueno, nos vamos a creo en ti Creo en ti Yo te digo creo en ti ¿Y tú qué piensas? Es una canción En ti creeré Aunque no salga el sol Me he constipao Si, eso es lo típico que se dice cuando cantas como el culo Cuando cantas como el culo No, claro, claro Cuando tú dices a Dios creo en ti ¿Eso qué implica? Incomodidad No sabes dónde estás metido si le dices a Dios creo en ti Claro, porque si crees en Dios Reconoces que hay un creador en el mundo, universo Que te ha creado y que sabe cómo funciona la vida Y que sabe cómo funciona la vida Y que sabe cómo funciona la vida Y es su mundo pues... Habrá que obedecerle Claro, su mundo o sus reglas Un diario de un teleconductor Diario de un... Si has llegado hasta este punto del vídeo Sigue que nos hemos acabado Tú eres el camino Tú eres el camino Tú eres el camino Tienes una pregunta ¿Qué implica o qué significa para ti que Dios crea en ti? Confianza Esta chica me salvó Me vino a buscar cuando yo estaba perdido en Barcelona En Mordor ¿Qué significa que Dios crea en ti? Para mí que Dios crea en mí Significa que... Tiene vuestras confianza En lo que Él quiere hacer conmigo Cree que yo puedo conseguir Me guala, me guala Voy a meterme entre bambalinas Aquí tenemos... Estamos con los voluntarios Y... Aquí tengo a... Noemi ¿Os habéis apuntado a los mayores? Apuntaos, apuntaos, eh Apuntaos, eh Sale dentro de dos semanas este vídeo Sí Pero apuntaos, apuntaos Escucha Creo en ti es algo que yo le digo a Dios O que Dios me dice a mí ¡Ay! ¡Qué pregunta más difícil! Si te apuntas a un taller te lo dirán Que Dios te dice a ti Y tú escuchas solo Dios te habla, tú escuchas O sea, Dios te dice a ti, tío O sea, creo en ti es algo que Dios te dice a ti ¡Ah, no! Sí Las dos cosas ¿Las dos cosas? Él cree en mí y por eso yo creo en Él Porque Él me quiere y yo le quiero Pero Él me quiere primero, eh, tío Como molas, tío Me han visto que iba con la cámara y han huido de mí Uy, insensatos O sea, corre, corre por tu vida Vale, Itiel, creo en ti ¿Qué es algo que decimos nosotros a Dios o Dios a nosotros? Pues yo creo, yo creo que Dios... ¡Eh! ¡Ocurre! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Oh, oh! Esto se ha ido a la luz ¡Brillo! 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 Yo pienso que creo en ti Es algo que primero dice Jesús acerca de nosotros Para que después nosotros podamos decirlo acerca de Jesús ¿Y qué implica que Dios crea en ti? Que Él cree que puedo llegar a ser como Jesús Que eso ya es un... Ya es un gran desafío, ¿no? Interesante, eh ¡Au, chicos! ¡Te ha vuelto la luz! ¡Eh! Eh, Natán, creo en ti ¿Por qué se llama creo en ti esto? Tiene tres vertientes La primera es Que Dios cree en nosotros La siguiente Es que Dios crea en nosotros Y la tercera es que yo creo en Dios ¿Qué implica que Dios crea en ti? Que puedo hacer más cosas de las que realmente creo Porque no soy yo la que hace sino Dios a través de nosotros Hola, Óscar, ¿cómo estás? Siempre me he preguntado cómo se hacen estas cosas Ya estoy viéndolo desde el otro lado Claro Estoy viendo la cámara... La clave es que no mires a la pantalla ¿Y qué miro? Al objetivo Aquí Claro, ¿dónde está la gente? ¿Arriba o en el objetivo? Ahí no, ahí estamos tú y yo Claro, ahí estamos tú y yo Es muy tentador Mirar aquí Escucha, ¿creo en ti es algo que tú le dices a Dios o que Dios te dice a ti? Es algo que necesito decirle yo Cuando mi vida me lleva a una duda razonable Porque la vida esas no es, te pone pruebas y tal Pues hay cosas que necesito creerlas todavía Y necesito decirle a Dios, creo en ti Y también creo que como hijo Necesito escuchar a mi padre que cree en mí Así que ambas cosas creo Una pregunta, Valeria No te escapes Creo en ti es una frase que tú le dices a Dios o que Dios te dice a ti Valeria, tienes que mirar aquí, ¿vale? Vale, vale, vale O sea, las dos cosas Lo que pasa es que siempre hay una acción-reacción Vale, vale, entonces las dos cosas ¿Y qué fue primero? ¿Dios te diciendo que creo en ti o tú diciéndole a Dios? No, no, yo me dijo primero seguro Seguro me dijo primero a mí que yo creía en mí Miria Me ha hecho la cobra Me ha hecho la cobra Me ha hecho la cobra, me siento chenoa Kayla, ¿qué significa para ti que Dios crea en ti? Que es como un... ¿Sabes cuando tú eres pequeño? Y es como que estás a punto que aprendes a nadar en la piscina Con la pombolla, en la trena y con los manguitos Y un día que te tienes que quitar los manguitos con la B Te tienes que levantar al agua, ¿sabes? Y tu padre está allí en plan Oh, esto pues, estás súper aterrado porque no quieres saltar al agua Porque dices que te vas a ahogar pero no está Yo creo en ti que lo vas a hacer súper bien, ¿no? ¿Cree en ti que nosotros le decimos adiós o que Dios nos lo hizo a nosotros? ¡Sópeblo! ¡Ey! ¿Qué pasa gentiles? ¿Qué pasa gentiles? Se ven en ese nuevo vídeo de Frickris Hay dos tipos de personas Los que han llegado a estar Frickris y los que no Si no has llegado a Frickris, llega a Frickris Creo en ti es una frase que tú le dices adiós o que Dios te dice a ti Es mutua Wow, es profundo eso Es mutua, es mutua ¿Es mutua? Es mutua ¿Y qué implica que tú le digas adiós que tú crees en él? ¿Implica que te abandonas de sus manos y que decides vivir con él? Te tocó la chunga Te tocó la chunga, ¿eh? Te tocó la chunga, ¿eh? La gallina o el huevo Dios fue el primero Este es el creador del nombre de Frickris Exacto, este es el creador ¡Uno de los dos! En Creo en ti el transporte es primordial Primordial y el sentimiento de comunidad es muy importante Ya estamos en tercer día de Creo en ti Y tengo aquí un banderín que me molesta ¿Creo en ti es algo que tú le dices adiós o que Dios te dice a ti? Tú se le dices adiós Y implica que estás dispuesto a que toda tu vida esté marcada por ese Creo en ti Chicos, mira, ella es Luida Muñoz de A21 y creo en ti es algo que tú le dices adiós o que Dios te dice a ti Creo que Dios me dice a mí ¿Dios te lo dice a ti? Sin duda Y yo se lo respondo Dios tiene fe en mí ante incluso que yo la tenga en él Eso significa que está viendo todas las posibilidades sobre mí para que yo pueda hacer cosas que nunca he imaginado Para que pueda estar con gente que nunca he imaginado, para que vea milagros que nunca pensé Así que eso significa soñar a lo grande ¿Creo en ti es algo que tú le dices adiós o que Dios te dice a ti? Es algo mutuo Pero Dios te lo dice a ti Creo en ti y luego tienes que decir gracias, creértelo y demostrárselo ¿Qué significa y qué implica que tú creas en Dios? Implica que creo que él puede transformar mi vida y transformar la vida de los demás Que él me puede utilizar para ello El diente de la luz, de mis ojos, de mi mente Último día creo en ti y mira quién me encuentro jugando con el móvil ¡Ey! ¡Claro, paloma! Que me ha dicho que es de nuevo ¡Hola! Estoy en Fricklis, papá, mamá, estoy en Fricklis ¿Y qué se hace aquí? Te voy a hacer una pregunta Vale ¿Creo en ti es algo que tú le dices a Dios o que Dios te dice a ti? Dios cree en mí ¿Dios cree en ti? Yo no siempre creo en Dios, pero Dios siempre cree en mí A pesar de mí, cree en mí y me quiere tanto que es una pasada Que yo termino creyéndome lo que él cree de mí Eso sí, es verdad Por cierto, por cierto, que sepáis que antes hemos visto Pero es que estoy mirando aquí y la cámara está aquí Está aquí, exacto Y parezco disco Chicos ¿Te acuerdas que antes os he presentado a un coautor del nombre? Este es el otro coautor del nombre de Fricklis ¡Fricklis! La idea fue de ellos Yo he hecho el canal No me acuerdo Yo me lo inventé En Mallorca, ¿te acuerdas? No me acuerdo No me acuerdo de nada No me acuerdo lo que tenía ayer Igual que Dios que no se acuerda de mis pecados de ayer Toma Eso sí, es verdad Por esto sí, yo creo en ti Espero que lo hayáis disfrutado Que hayáis reflexionado sobre lo que significa que Dios crea en vosotros Y que os animo también a vosotros a creer en Dios Vale la pena Nos vemos en el próximo vídeo Comparte esto si piensas que te puede servir a ti o le puede servir a otra gente Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Fricklis ¡Hasta luego! 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 Ya hemos dicho todo lo que hemos pensado no te creo en ti Te toca a ti ¿Y tú qué piensas? Y tú ¿Y tú? ¿Tú qué piensas? ¿Y tú? Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú